No se deben sacrificar vidas contra posiciones intomables. Cuidado con las balas, hermano. Los godos están muy lejos para darlos. Para matar al pueblo, basta acertarle en la cabeza. Y para matar a la oligarquía. Es muy difícil. La codicia tiene mil cabezas. Ya lo sé, cuñado. Es la malignidad del enemigo. Es la malignidad del enemigo. Es la malignidad del enemigo. ¡Gracias!